Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio del Guamo, departamento del Tolima Muy cerquita al Espinal y muy cerquita a Neiva y muy cerquita a Ibagué En este corazón del valle del río Magdalena Vamos a visitar a unos amigos que se dedican a la cría de la raza Blond de Aquitain Pero ustedes los conocen porque los hemos visitado en un sitio que se llama Puerto Caldas Pero pertenece al departamento de Risaralda y está al frente de Cartago en el departamento del valle Entonces en ese triangulito tienen la raza Blond de Aquitain pura Pero estamos en el Guamo, una zona que como ustedes saben es una zona muy seca Muy caliente, con unas pasturas muy regularonas Con unos veranos inclementes y con unas condiciones productivas bastante complejas Pero que es lo importante, evaluar el desempeño de esta raza Esta raza trabajando en su estado puro, en su cruzamiento F1, en su cruzamiento F2 Hasta en la producción de leche, porque se ven obligados a que los tres primeros meses Después de parida la vaca hay que ordeñarla con dos objetivos El primero, el ternero no le diarrea por exceso de leche que toma Y la segunda, para que la vaca no le dé mastitis por falta del ordeño Buenos días amigos del mundo del campo Hoy estamos desde el municipio de Pereira, corregimiento de Puerto Caldas, Risaralda En el criadero Vistahermosa Estamos viendo el pie de cría de Blond de Aquitania Que tenemos en este momento en preparación para llevarlo para la feria Exposición de Agroexpo Quiero presentarles este ejemplar Que es un embrión traído de Francia Y estos otros terneros son producto de fertilización in vitro 100% franceses también Con otro embrión traído directamente de Francia Estos si son hechos con vacas nacidas ya en nuestro país Quiero decirles que hoy me siento muy complacido Porque podrán mirar más adelante en el programa Los cruces que se han hecho de Blond de Aquitán Por el Brahman y por las vacas Siete Colores En el departamento del Tolima En la hacienda Nazaret, en el Guamo Tolima Y los resultados han sido espectaculares Ya que hemos logrado aumentos al destete Superando los 50 y los 70 kilos Y en la ceba más de 150 kilos Los animales a los 18 meses Ya hemos logrado terminarlos Entonces esto nos ha llenado a nosotros De mucha tranquilidad Porque el negocio día a día Lo hemos ido viendo progresar Porque los ganaderos que creyeron en nosotros Y arrancaron tiempo atrás Pudieron dar cuenta De que la rentabilidad está en el cruce Del Blond de Aquitán Por el Brahman o por las vacas comerciales Siete colores que tenemos en nuestro país Ya que dichos animales Se adaptan muy bien A nuestro trópico A nuestro medio ambiente Las picaduras de las garrapatas De los moscos De los tábanos Todo eso no les hace mella Y estos animales se comportan muy bien En este clima del Tolima Entonces aquí estamos en este momento Observando todo el pie de cría Del puro Y este puro es el que vamos a poder El día de mañana Estarlo cruzando con las vacas comerciales Que tenemos en nuestro país Para lograr obtener un producto Que en el momento de la venta Vamos a tener una rentabilidad Mayor que en cualquier cruce Que podamos tener Y no solo en el momento De venderlo nosotros Sino la persona que lo compra Y lo lleva para el sacrificio también Porque el carnicero El rendimiento de la carne en canal Es muy grande Por encima del 65% Y en el desposte todavía es mayor Y entonces son carnes Que todo el mundo las apetece Y todo el mundo las busca Por esos rendimientos Y si nos ponemos a pensar Que en este momento Estamos buscando mayor rentabilidad Para las exportaciones de los ganados Entonces este cruce es perfecto Para pensar que el día de mañana Vamos llevando y vamos sacando adelante El cruce de Blonde Aquitania En nuestro país Y vamos a obtener animales Para poder exportar Con un plus Con una venta de mejor calidad De dicha carne A nivel mundial Entonces yo creo que es el momento En que nosotros en Colombia Estemos pensando Que la Blonde Aquitania Es una gran alternativa Para nosotros poder cumplir Con esa cuota a nivel mundial Como les decía amigos Podemos llegar a tener Una carne para exportación Que vaya a tener un plus Que vaya a tener un sobreprecio Por la calidad de la carne del ganado Pero nosotros como en este momento No estamos pensando En ese valor ni eso Pensemos simplemente en el negocio De los terneros al destete Ganarnos 70 kilos Al momento de destetarlo Con el mismo manejo Que le hacemos a los otros terneros comerciales Que tenemos Eso es un valor Que va sumando Día a día Y va mejorando La rentabilidad De la ganadería Como bien Lo decía anteriormente Estos son animales Que aguantan Todo tipo De parásitos Aquí podemos ver Estos terneros Picados de las garrapatas Picados de las moscas Sin ningún problema Aun cuando están aquí En unas condiciones Favorables para ellos Estos animales Salen a pastoreo Todo el día Pasan en el potrero Y en la noche Se llevan nuevamente A los corrales Por seguridad Por manejo de ellos Pero son animales Muy rústicos Animales que sirven mucho Entonces Si la carne Es de muy buena calidad El animal Es bien rústico Y podemos tener Un peso mayor Al destete Y al momento De sacrificio Entonces la ganadería De ceba Se va volviendo Un negocio Muy rentable Para nosotros Podemos pensar Que el día de mañana Si llegamos En el punto De ir intensificando Más la ceba Para ir obteniendo Mejores resultados En nuestra ganadería Y empezamos A hacer Suplementación Son animales Que transforman Mucho los alimentos Nos decían Los amigos Franceses Que el sistema digestivo Del ablón de Aquitania Es un sistema digestivo Mucho más rápido Y transforma Más ligero Los alimentos Si nosotros Podemos mirar Estos animales Estos animales Que son prácticamente Son muy entubados No son profundos Tienen mucha carne Donde la carne Es las partes más finas Que es en el tren posterior Y en sus lomos Lo podemos observar En estos terneros pequeños En el toro adulto Mira aquí Esta parte de acá No tienen Esa barriga Que es la donde El pobre carnicero Cuando sacrifica El animal Tiene la pérdida Porque le bota Un montón de kilos Los huesos son finos La piel Es una piel delgada Si uno observa El animal Lo que oye aquí La piel es una piel delgada Todo esto Lo estamos mirando Con los animales puros Y en el momento Del cruce Que es donde nosotros Llegamos Los ganaderos Y estamos evaluando Ya teniendo esos pesos Por eso nosotros Nos volvemos Creadores de Blón de Aquitania Porque inicialmente Cuando arrancamos Con los animales Blón de Aquitania Arrancamos con unos terneros Tres cuartos Padriando una ganadería Comercial Y en el momento Que empezamos A llevarle los registros De pesaje A los animales Al destete Nos fuimos dando cuenta De todas las utilidades Que íbamos teniendo En esos terneros Porque era mayor El peso De los terneros Cruzados Con Blón de Aquitania Que los terneros Blancos Que teníamos En nuestra ganadería De la vacada Comercial Entonces ahí fue Donde nos llamó La atención Y nos pusimos En la tarea De empezar A buscar La forma De traer A nuestro país Los embriones De Blón de Aquitania Directamente De Francia Y aquí podemos Observar un ejemplar Traído directamente De Francia Como lo es El otro ternero Que está Cabresteando En este momento El señor Entonces ahí Tenemos las matrices En varias vacas Que tenemos En la finca Que las aspiramos Y sacamos esto Entonces todos los días Hemos ido tratando De ir mejorando Podemos decir Que aquí en el Criadero Vistahermosa Ya con la visita Que nos han hecho Los franceses Estamos a la par De lo que se tiene También en Francia Entonces para uno Es muy placentero Decir que en Colombia Se puede decir Que tenemos Tan buena calidad De Blón de Aquitania Como la tienen en Francia Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo En Támara, Casanare Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Estamos en épocas De preparación Pronto se acerca La época de la siembra Para eso Hoy queremos presentarles Nuestra fertilizadora BDF 1300 Marca Valtra Es una fertilizadora Muy versátil Es liviana Hecha en un material De polímero Y su estructura Es de acero carbonado El ancho mínimo De esta boleadora Es de 18 metros Pero el máximo Es de 36 en abono Es una boleadora Que cumple con todas Las características Que requerimos Para tener Una eficiente Siembra Y aplicación De enmiendas En nuestro cultivo Los invitamos A que nos visiten En todas nuestras vitrinas A nivel nacional En DERCO Respalda y garantiza DERCO La protección más completa Y segura Contra parásitos Enequinos Ecualand Gold De Beringer Ingelheim Amigo agricultor Para el cultivo De cebolla de bulbo Tropical Seas Inicio Mejor enraizamiento Mejor arranque Y mejore las condiciones Del suelo Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalseas.com Su aliado En el campo La raza Blonde Aquitain Viene de Francia Allá los hemos grabado Donde trabajan En unas condiciones Distintas a las nuestras Era una raza De trabajo pesado Era una raza Productora de carne Y también La ordeñaban Los primeros días Después del parto Generalmente En confinamiento En esta ovulación Por las condiciones Del clima Las famosas estaciones Y llegar a este calor Del Guamotolima Ya es un tema Bastante complejo Ponerla a producir Garantizarle A ella Lo que necesita Para que se desarrolle Se reproduzca Y también Se sostenga Porque es que Generalmente Los animales taurus En la zona caliente Ellos no se adaptan Ellos terminan Es como resignándose Y al resignarse Entonces estamos Perdiendo plata ¿Por qué? Porque esa resignación Estimula las enfermedades Al bajar las defensas No tienen un buen estado corporal No asimilan la comida Porque no es de la calidad Que ellos exigen La cantidad de comida No es El combustible Que ellos necesitan Para trabajar No se reproducen bien Y al final Tenemos es casi Que una ganadería artificial Trabajando en condiciones complejas Buenos días Nos encontramos En el municipio Del Guamo En la hacienda Nazaret Que corresponde A una de las haciendas Del Creadero Vistahermosa En esta hacienda Estamos a unos 350 metros Sobre el nivel del mar Una temperatura Que oxida entre los 35-30 35-40 grados En época de verano Donde la pulbiometría Donde la pulbiometría Es de dos periodos De lluvia anual En la zona Veranos extensos Y prolongados También les puedo contar Que en esta hacienda Manejamos todo lo que son Los cruces De la raza Blondia-Quitán En diferentes modalidades Entonces tenemos Una vacada Brahman blanca Una vacada Brahman roja Y vacadas comerciales Todo eso a inseminación Con Blondia-Quitán Con respecto a la diversidad Este es predominante Pasturas de Coluzuana Grama Y iniciamos con el mejoramiento De los pastos De unos años para acá Hemos venido mejorando Las praderas Mejorando la parte ambiental Con la siembra de árboles La siembra de todo lo que son Forrajes verdes Matarratón También la siembra De cercos vivos Y la siembra De árboles forestales Como sería La teca Y maderables Entonces hemos venido Haciendo un mantenimiento De todo el medio ambiente Para ayudar al sostenimiento Y al impacto ambiental Que causa la ganadería Con respecto Estos los veranos De acá siendo tan prolongados Disminuyen la carga animal Lo que hacía Limitado la producción ganadera En la zona Al ver que el jefe Ingresó animales Braman por Blon Entonces tratamos De ir mejorando La parte de comida La parte ambiental Entonces empezamos A dejar potreros Con mejoramiento De pastos Para dejar Heno Empezamos a hacer Mejoramiento De cercos vivos Con matarratón Para el consumo De los mismos animales Y también sombrío Y también sombrío Empezamos a En la mitad De los potreros Sembrar árboles Para resguardar Los animales Entonces eso ayudó Que pudiéramos Aumentar la carga animal Aumentar el número De vientres Y ayudáramos a que Aumentara la producción Animal en la finca Inicialmente Todos los potreros De la finca Tenían unas represas O unos lagos Empezamos a hacer A traer Albercas O tanques Individuales Con agua potable Para cada uno De los potreros Y empezamos A dividir los potreros En potreros Más pequeños Para poder hacer Una mayor rotación De los animales Y poder aumentar La carga Disminuir también De pronto El estrés Por hacinamiento La mortalidad Porque al no haber Consumo De forraje Mueren de inanición O caquéxicos Los animales Entonces eso ayudó A aumentar también La carga animal En la finca Cuando esta finca Se compró Esto eran unos Cebaderos Estabulados No había En pastoreo Nada Entonces es Volver a iniciar A hacer producción Arrancando de cero Empezando Desde mejorar pastos En mejorar Forrajes En mejorar Cercos Porque al ser Estabulados Pues todo comía Comía en corral Y no había nada Para potreros Entonces era Volver a iniciar Y ayudarnos Con el medio ambiente Para poder trabajar En la zona El criadero Vistahermosa Es un criadero De una familia De una empresa Familiar Trabaja Trabaja Predominantemente Tres razas Que es la Blondia Quitan El Guirolando Plus Y el Guir Con el Blondia Quitan Inició Con una Vacada Comercial Que Don Germán Compró Y venía Venía parida Con unos terneros De color amarillo Porque el fondo Ganadero Le había mandado Dos toretes Amarillos Que él no sabía De qué raza Eran Pero al ver El desempeño De esos toros Con esa vacada Y al sacar Esos terneros Donde los kilos De aldestete Superaban 30 y 40 kilos Él se vio motivado A investigar Sobre la raza Y conoció De la raza Blon Posteriormente Mandó a Marcela A Francia Donde ella Estuvió la raza Revisaron Estuvieron visitando Muchas de las ganaderías Allá en el transcurso De los años Y se trajeron La mejor genética Acá Hicieron los embriones Y en el agrodespo Del año antepasado Sacamos el primer Embrión De origen Totalmente francés Que fue Marsellesa Que actualmente Está parida Entonces Ha sido como El trabajo De muchos años De toda la familia Para surgir Con las razas De igual manera El trabajo Ha sido continuo Porque no solo La para ha trabajado La ganadería pura Tratando de traer Las mejores Sementales De origen Francés Con habilidad materna Sino también De igual manera Trabajando con los F1 En el cruzamiento Porque ellos Son conscientes Y todos somos Conscientes De que No solo Podemos vender Animales puros Sino que tenemos Que vender animales Para poder producir Con unos F1 Entonces animales Que podamos Combinar Para unas vacadas Brahman O Brahman comerciales Para sacar animales Que sean accesibles Que sean accesibles A todos los ganaderos Entonces el manejo No es solo El animal puro Sino el animal comercial Y sacar animales Que a corto tiempo O a una edad pequeña Nos produzcan los kilos Suficientes Para un matadero Para que sea rentable La ceba Entonces ese es el objetivo Como tal De la producción En F1 Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Industria agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización Agrícola e industrial Dos generaciones Trabajando En pro del campo Colombiano Y exportando Lo mejor De nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Como veníamos viendo La cría De los animales Cruzados Con blondia Quitan En esta zona Entonces vemos La lactancia Aunque la raza No es una vaca Predominante Para leche Sino que es una raza Cárnica Hay animales Que por su Desempeño Tienen muy buena Habilidad materna Y no se pueden dejar En potrero Solo con su cría Porque tienden A darles una mastitis Entonces El manejo En esta finca Es que se traen A un ordeño Durante los tres Primeros meses De lactancia Para evitar Que los animales Les den diarreas O mastitis En las vacas Y se ordeñan Hasta que ellos Se tomen toda su leche Posteriormente A esto Salen a su potrero Con sus crías Hasta el destete Aunque se piensa Que el cruzamiento Del brahman Con la raza Blondia Quitan Es una raza Terminal Nos hemos dado cuenta Que las hembras Se pueden dejar De reemplazo Por su habilidad Materna Son animales Que destetan Animales superiores En peso Y superiores En fenotipo Entonces Que pueden servir Para las ganaderías Comerciales Que nos sirven Para el trópico Medio Que es el clima En el que nos movemos Estas hembras Que vemos acá Son hembras F1 O braquitain Que es el fruto Del cruzamiento Del brahman gris Con la raza Blond O el brahman rojo Con la raza Blond Son animales Que hemos destetado Aquí en la finca Y que por sus caracteres Genéticos Y fenotípicos Entonces los hemos dejado Para reemplazo Y vienen siendo Las madres De los terneros Que tenemos Al siguiente cruce Con ellas No lo hacemos Con blond Lo hacemos Con brahman Y las devolvemos Para evitar De pronto Una Que se acerque Más Hacia la raza Taurina Y de pronto Nos salgan Animales menos Resistentes Hacia este clima El inicio Es una inseminación Entonces la vaca Abraman Va a inseminación Con toro Oblón Estos animales Nacen Longilíneos Un animal De 28 a 32 kilos En promedio Son animales Delgados Muestran su musculatura A partir del mes De nacimiento Son animales Que aunque nacen Pequeños Y delgados Son animales Que al destete Superan Los 30 40 kilos A un animal De una raza Cebuina Entonces son animales Muy precoces Y eso lo hace La heterosis Eso lo hace El vigor híbrido Del cruce De las dos razas Estos animales Que vemos Que están ordeñando Son animales Que no Son de condiciones Especiales Son animales Criados Acá en la finca A libre pastoreo Donde ellas Entran Y de pronto Su único Consumo adicional Es el leno Que se le cuelgan Las mochilas Pero ellos Son animales Cero suplementación Son animales Totalmente De potrero Donde aquí Las condiciones Climáticas Son extremas Donde solo Hay dos Épocas Al año De lluvias Y donde los Veranos Son prolongados Y unas temperaturas Hasta de 40 grados Estos animales Es por qué se tomó La determinación De meterlos A ordeño Así fueran Los tres meses Iniciales De la lactancia Por el uso De medicamentos En los terneros Para controlar Diarreas Por economizarnos El uso De los antimastíticos En las vacas Para evitar De pronto Unas mastitis Clínicas Y subclínicas Entonces Lo que hacemos Es el manejo De la disposición De la leche Hacia el ternero No dejando El ternero Aguantar hambre Tenemos que darle La leche necesaria Para que él Se sostenga Y destete bien Pero cuidando Siempre Que no vaya A enfermarse No se le animal Esos son animales Súper resistentes A parásitos A parásitos internos Eso lo da También el vigor híbrido Entonces son animales Más resistentes A moscas Garrapatas Y los parásitos internos Y eso también Lo hace el control De la lactancia Aunque estos animales Son muy resistentes Hay que tener El mismo cuidado Y manejo Del ternero Recién nacido Nace el ternero Se le hace Su curación De ombligo Se le suministra El calostro Ojalá antes De las primeras 10 horas O 6 horas No es nacido Se debe tomar El calostro A libre disposición Ojalá el 10% De su peso Vivo en calostro Se le maneja El ombligo Nosotros aquí Tenemos un descorne De la primera semana De vidas Entonces se hace Se le hace El topizado Con el topizador Eléctrico Se curan Con sus topizadas Y sus ombligos Y apenas Apenas Queden curaditos Van al ternerín Con el resto De terneros Estos animales Están en pastoreo Todo el tiempo Solo vienen Al ordeño En las horas De la mañana Y terminado Salen a pastoreo Estos son animales Que a diferencia De las razas Eubinas Conserva su condición Corporal Eso debido También al vigor Híbrido De su cruce Entonces son animales De muy buena medra Que sostienen Su condición Así estén paridas O estén horras Uno las ve Siempre en una condición Corporal 3, 5, 4 No muy obesas Para poderlas Volver a preñar Pero en una condición 3, 5 y 4 Ideales Para que vuelvan Inicien su lactancia Con su nueva preñez Bueno amigos Hasta la siguiente Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Esa es nuestra página web Si nos quiere ver En canales internacionales De televisión Ubíquenos En el canal RCN Nuestra tele Y el canal RCN HD Búsquenos en Facebook Twitter e Instagram Y se suscriben En nuestro canal De Youtube Si lo quiere ver Después almacenado Ubíquelo En el archivo De nuestro canal de Youtube Y también En el archivo De nuestra página web Y si lo quiere ver En el planeta entero Vía internet 4, 0, 5 de la mañana Ingresa a la página Del canal RCN Señala en vivo Y ahí estamos En directo No tiene disculpa Para perderse Nuestros contenidos Porque los puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta Así está Agro Expo 2019 El encuentro que reúne Toda la cadena productiva Del sector agropecuario Del 11 al 21 de julio En Corferias Bogotá Casatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño del campo Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida En Colombia Cero tiempo de retiro Una razón más Para elegir Epinex De Behringer Ingelheim Antes de decir Tengo la posibilidad De tener un reproductor Blondiaquitana En la finca Eso era Un milagro Eso era Un sobrado de rico Eso era casi imposible Ahora es muy fácil Sobre todo Que es que Tenemos que empezar A saber Que tipo de reproductor Es el que necesitamos Nuestra finca Está en condiciones De Hospedar A un animal puro Si o no Si la respuesta es no Entonces Será que Tres cuartos funciona Si la respuesta Sigue siendo no Entonces Un F1 Todos llevan Un aporte genético Que se va a ver En un punto final Que es el gancho De la producción De carne Y ya hemos visto En nuestro programa Que también Las hembras Se mejoran mucho Con el tema De la heterosis Y la producción De un ternero De esteto De excelente calidad Es decir Una muy buena habilidad Materna Que se representa En el peso Final del ternero Y en la preñez De nuestra vaca Y a mi respaldo Podemos ver Una vaca comercial Y algunos animales F1 Casi todos Están paridos De blon Por inseminación Por eso vemos A lo largo De su formación Una Una facilidad De parto Son animales Que nacen Pequeños Pero su musculatura Se forma Al primer mes De vida Son animales Que productivamente Son eficientes Porque son animales Que se destetan En pesos promedios De 240 A 250 Hembras Y de 280 A 300 kilos En macho Son animales Que la ceba Es más corta El promedio De ceba En Colombia Es de los 30 A los 36 meses Con un promedio De producción De 460 A 480 kilos Y la producción De blon Es más o menos Antes de los 24 meses Con un promedio De peso De entre los 500 Y 510 kilos Entonces yo creo Que es una de las mejores Alternativas Al cruzamiento Son animales Resistentes Precoces De fácil adaptabilidad Y buena Conversión alimenticia Hablando De la heterosis Que se hace Con el blon Y el brahman Es sacar Actitudes O cualidades De cada una De las razas Positivas Aunque el brahman Es una raza Resistente Al calor No es la más fértil Pero Y el taurus Es una raza Precoz Pero en este clima No tiene adaptabilidad Entonces La resistencia Y la La resistencia Y la adaptabilidad Del brahman Se combinan Con la Precocidad Del taurino Que sería el blon Y da los animales F1 Resistentes Precoces Productivos Y reproductivamente Eficientes También Entonces Tenemos unos animales Adaptados A un medio Climático Agreste A unas condiciones Medioambientales Difíciles A unas pasturas También deficientes Porque esta zona Su predominante Pasto Es el Climacuna Y el Angletón O coluzuana Angletón mono O coluzuana Que es el pasto Nativo De la zona Entonces Yo creo que La conversión Alimenticia De estos animales Y la medra Para estar en este Clima Se han comportado Muy bien Visarmosa Quiso Demostrarle a los Ganaderos Que producir Blon Se puede En cualquiera De las condiciones Climáticas Por eso Montó El creadero Acá en el Tolima Para demostrarle A los ganaderos Que bajo condiciones Difíciles Se puede Montar Blon De aquitán En el Cartago Valle En Puerto Calda Rizaralda Tenemos lo que Es la central Genética Los animales Genéticamente Para reproducción Que son las Donadoras De ositos Y los Toretes Puros Y todo Todo lo que Es la parte Genética Está allá En Puerto Caldas Y en el Tolima Lo que Manejamos Son todos Los cruces Para demostrar Que tanto En el Clima De Puerto Caldas Rizaralda Que tampoco Es un Clima Frío Que también Tiene Condiciones Difíciles Que también Tiene Veranos Y que Igualmente Acá en el Tolima Se puede Comportar Muy bien La raza Tanto En puro Como en el Cruce Este trabajo Es un Trabajo De equipo Es un Trabajo Desde la Cabeza Principal Que es Los dueños De la Empresa Que es La familia El equipo Técnico Que son Toda la Parte Que colabora En el Soporte El Asesoramiento La Inseminación La Transferencia También Los operarios De campo Que son Los Estableros Como es El caso De los De Vista Hermosa De los De los De los Alimentadores De los De los Que manejan El ganado Como de los Vaqueros Aquí en el Tolima Que son Los encargados De atender Los partos De amamantar Los terneros De curar Los ombligos De hacer La curación De sus Topizadas De hacer El mantenimiento De los Animales Para que Esta producción Tenga resultados Exitosos Eso es Como un Trabajo En equipo Desde el Nacimiento Hasta sacar Aceba Al animal Por eso Les recomendamos A las personas Que quieren Incursionar Con esta Raza Que tengan Buenos Pasos Que tengan Buenas Pasturas Que se Arriesguen A comprar Un reproductor Puro Que se arriesguen A empezar A hacer el cruce Con los F1 Y para aquellas Personas Que están En condiciones Agreses Como las De nosotros Que están En climas Más Difíciles Entonces Que se Compre Un reproductor Reproductor Tres Cuartos Que implementen También la Inseminación O un F1 Que le pueda Dar el vigor Que necesita La rusticidad Que necesita Pero También en las Condiciones Ambientales Que tiene su Finca Entonces Los Invitamos A que Incursionen Con esta Raza Que empiecen A mirar Los resultados Que empiecen A ver Los pesos Al destete Y que empiecen Que si nosotros Con estas Condiciones Agrestes Pudimos Cualquier Ganadero Puede empezar Su ganadería Y tener Un excelente Desempeño De su ganadería 150 días De control De parásitos Internos Y externos En bovinos Long Ranch De Behringer Ingelheim Empebra Fib Biotecnología Bovina Para el occidente Colombiano Llega a Colombia Rocosan Y su producto Rocoumin Líder europeo En nutrición Vegetal Asista Agroexpo 2019 El encuentro Que reúne Toda la cadena Productiva Del sector Agropecuario Del 11 al 21 De julio En Corferias Bogotá Bueno En nuestra finca También hay un núcleo De genética Abraham Pura El cual También Inseminamos Con blom Para sacar F1 Con registro Tanto hembras Se registran Como para conservar Los vientres Para seguir Replicando La genética Y también Tenemos Un núcleo De braman rojo El braman rojo Intentamos Intentamos Inseminarlo Con Con blon Algunas de ellas Para también Ir sacando Tanto en el cruce Con rojo Y con gris Y hacer la comparación De los dos Tipos de animales Con respecto Al comportamiento Son animales Muy resistentes Son animales Muy productivos De muy buena Conversión alimenticia Y unos animales Muy resistentes A lo que son Parásitos En elote De braman puro Podemos ver Que hay crías Con braman puro Y crías Con F1 Con blon Y nosotros Haciendo la comparación De las dos Razas Al nacimiento Los animales Al cruce Son mucho más resistentes Son animales Que se comportan Muy bien Que maman Con más facilidad Que son animales Más rústicos Son animales Más resistentes Tanto a enfermedades Son animales Menos débiles Y con respecto Al destete Pues obviamente La cantidad De kilos Es superior Los del cruce A los brahmampuros Teniendo los mismos Tipos de vaca Y la misma habilidad Materna De los animales Entonces ahí Se puede comparar Tanto los unos Como los otros Aquí en la finca Tenemos Uno para sacar Animales puros Con registro Que sean los F1 O sacar puros Puros inseminados Con Brahman Se tienen Pero sobre todo Para comparar La genética Tanto del cruce Como el animal puro Bueno Este lote De novillas Que tenemos Al fondo Son F1 Y tres cuartos Blond Algunas son Con Brahman gris Y otras con Brahman rojo Ahí lo podemos ver En la diferencia De colores Siempre las cubre Un animal De lo posible Que sea Brahman Para que Para que no se vaya Tanto hacia uno De los dos lados Y no lo que hagamos Es un animal Poco resistente A la zona Porque si los mandamos Mucho al taurino Nos da unos animales De mucho pelo Poco resistente Al calor A las temperaturas Al No tan resistente A las plagas A las enfermedades Entonces siempre Intentamos Hacer un equilibrio Entre las razas Estos animales Estos animales Tienen Todas son menores De dos años Todas están Preñadas De De Blond Todas están Todas están Preñadas De Brahman Perdón Todas están Servidas Nosotros servimos Teniendo en cuenta Tanto el peso Como la edad ¿No? Procuramos que los animales Sean mayores De 340 kilos Para el servicio Entonces todas ellas Ya están Preñaditas Y están En este momento Con un toro Repasador Para que En caso de Tener una pérdida O repetir Un celo Él las cubra El objetivo Es que Antes de los De los dos años Y medio Procurando Que ya Están en su primer Parto Y Hacer más longevo El animal Y que tengan Mayor número De partos En su vida útil Estos animales Son de pastoreo Estos animales Su menú diario Es pasto La sal Sal de cría Para su edad Y No más Ellas no consumen Su agua Y en pastoreo Siempre en pastoreo Procurando Que la sal No les falte Y menos En época de verano En esta zona Es una zona Muy rica En árboles Especialmente Los guacimos Son utilizados Para en época De verano Los animales Se alimentan Tanto de las hojas Como de sus semillas Y a la vez Replican Replican En los demás potreros Por medio de sus heces Esto hace Que se Pues que se vaya Haciendo reforestación Natural Y a la vez Ayude Para la parte Del sombrío De alimentación Y también Les actúe A ellas Como parte Del laxante Yo los invito A que nos visiten Conozcan Nuestra producción Conozcan Las fincas En estos En estos Climas Conozcan Las fincas En estas Condiciones Los invitamos Para que Se motiven Conozcan Nuestros animales Puros Nuestros animales Al cruce Vean Que vamos a vender Embriones Semen Toretes Y preñeces Entonces Visítenos Y visiten Nuestras fincas Que con gusto Los vamos a atender DIPROCAR Combate los hemoparásitos Y anemian Sus animales Un producto De Laboratorios Colbet Creando Bienestar Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa Línea de implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar La tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Obtenga plantas Más sanas Y mayor productividad Con Tropi Rizoflo Único promotor De crecimiento Con acción bioinductora De defensas internas Con dos microorganismos Tropi Rizoflo Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalsees.com Su aliado en el campo En este momento Aquí estando En la tierra Del Guamo Tolima En la hacienda Nazaret Podemos observar La fertilidad Del ganado Blond De Aquitania Otro plus Que se le suma Al ganado Y otro Que lo podemos ver En las vacas En la producción De leche No digamos Que este es un ganado De leche Pero si un ganado Que está produciendo Una buena cantidad De leche Para poder levantar Unos terneros En la forma Que los levantan Nosotros aquí En la finca Ordeñamos esta vaca Y la ordeñamos Tres meses Y en esos tres meses De ordeño Estamos sacando 10, 12 litros De leche Por tres cuartos El otro pezón Se le deja A los terneros Porque los terneros Nunca van a tomar En el montón de leche Y ya en ese momento Ya se larga El ternero Con la vaca Y se va Y ya empieza A tomarse la leche Para poder tener Un destete De unos terneros Superior A los 290 A los 300 kilos Que es el destete De esta finca Con nueve meses De vida Los becerros Entonces nosotros Podemos decir Que el cruce Entre el Blonde Aquitania Y la raza Brahman Que es la raza Que tenemos En este momento Que es la que se adapta Aquí a esta finca En este calor Y en esta inclemencia De clima Tan fuertes En el Tolima Podemos decir Que para nosotros Ha sido Una gran experiencia En rentabilidad Podemos decir Que nosotros Obtenemos En cada destete Un peso Muy superior Y en la ceba Como lo decía Anteriormente También es lo mismo Pero fuera de eso Es algo muy importante Es la adaptación De estos animales A este medio ambiente Aquí en esta tierra No se tienen Pastos tan mejorados Ni se tiene Tan buena sombra Apenas se está tratando De cambiar Se está tratando De ir organizando Poco a poco Aplicándole tecnología A todo esto Lo que estamos buscando Es que todo el proyecto Sea un proyecto rentable De que nosotros Podamos vivir de esto De que esto De un sustento Para una familia De que se pueda Seguir multiplicando Trayendo semen De Francia Para seguir mejorando Día a día El cruce De la Blonda Quitania Con el ganado Brahman Entonces Nosotros En nuestra familia Vistahermosa Realmente estamos convencidos Y queremos invitar A todos los ganaderos De Colombia Para que nos visiten Para que estén con nosotros Y se den cuenta De la experiencia Que hemos tenido Con la raza Y con el poderles decir En vivo Y en directo Desde aquí Desde estas tierras Tan calientes Tan difíciles Decirles que este ganado Se adapta muy bien De que este ganado Trabaja excelente Que en unos medios Donde a veces Son los veranos Los más largos Del mundo entero Y después los inviernos Se vienen fuerte Porque aquí caen 4 o 5 aguaceros De 150 milímetros Y se cierra la llave Y no vuelve a llover En 3 o 4 meses Y usted ve las vacas Y las vacas Las ve en buena condición Corporal Y usted ve un índice De natalidad muy alto Que es lo que la doctora Marta Liliana Tafur Les ha comentado a ustedes De la fertilidad De dichas vacas Y el manejo Los terneros Nacen Y aquí el índice De mortalidad Es muy poco Porque los terneros Se levantan Y buscan rápidamente El pezón Las vacas Tienen unos pezones Acordes Para que el ternero Pueda mamar Sin ningún problema Entonces todas Las cosas Nos han ido Enamorando Poco a poco De la raza Y queremos Que ustedes Puedan participar En un buen negocio Que es cruzar Sus ganados Con Blondia Quitani Los precios De nosotros Son unos precios Asequibles A cualquier persona Llámese El ganadero Más pequeño De Colombia Como el ganadero Más grande De Colombia Puede llegar A tener un ternero De estos Porque también Les tenemos Facilidades de pago La persona viene Reserva el ternero Pequeño Y lo va pagando Hasta el momento Que nosotros Le entregamos Desteto O si quiere Que le vamos A su finca Y le coloquemos Los embriones Vamos hasta la finca De él Le colocamos Los embriones Allá O hacemos un negocio También en compañía Como le parezca Lo que queremos Es que todos Participen Del cruce De la raza Blondia Quitania Por el Brahman O el ganado Siete colores En nuestro país Porque como lo decía Anteriormente Es un negocio Rentable Es un negocio Que si uno compara El ganado Comercial Con cruzarlo Con la Blondia Quitania Realmente El negocio Nos da Mayores Utilidades Esa fue la experiencia Que tuvimos inicialmente Cuando empezamos A cruzar Con un ternero Tres cuartos Blondia Quitania Y ya en este momento Ya tenemos en Colombia Este Hato De ganado Puro Para seguir Multiplicando Y seguir mejorando La ganadería Entonces Amigos ganaderos De Colombia Los esperamos Poderlos atender Tanto aquí En Vistahermosa Como aquí En la hacienda Nazaré En el Guamotolima Para que ustedes Se convenzan De lo que yo les he dicho Guayú La carne más rentable Ingrese al gran negocio Del Guayú Semen Embriones Y reproductores En Guayú Beef Company Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Emopar B12 El fin de las ranillas La huequera Y la renguera Un producto De Laboratorio Servinsumos Asista AgroExpo 2019 El encuentro Que reúne Toda la cadena Productiva Del sector agropecuario Del 11 al 21 de julio En Corferias Bogotá En Corferias Bogotá